Voy, mid, Irelia Toply Blanc ¿Qué? Chiguelas No, es este Si pone dos puntos sub e, es que Si pone dos puntos sub e, es que cosa Ok, es broma Ok Ya estamos, ya estamos, ya estamos Dale, dale Vete a esta madre, se va al blue Ay, que peso Si ya lo ayudamos, después ataque flamea, así que vamos a agarrar una vez Creo que, sinceramente, creo que esta partida va a ser buena Por más que ganemos o perdemos, esta partida va a ser buena Estoy en huelga Estoy en huelga Devuélveme mi territorio Invasor A ver muchachos, confío en ustedes Chifes, ese es supo Chaka que quiere cuntear el pasto ¡Claración de Detroit! ¡Muerte! ¡Sueve, suve, suve! ¡Ay! ¡Muerte! ¡Bueno! ¡Azuloké! ¡Sueve, salve, salve! ¡Sueve, salve, salve! ¡Sueve, salve! ¡Sueve, salve! ¡Sueve, salve! ¡Sueve, salve! ¡Sueve, salve! Luego la piensas, luego la piensas Cuando le pegaste No te digo, vamos a romper con mierda estos hueones Tranquilo Estoy emocionado, man Dejame Eh... Guantes de pendejo ¡Ay, qué cae de puta, camper! Guantes de pendejo Van a estar jugándome bastante a mí, man Así que necesito que me das también push Porque ellos van a estar molestándome a mí Nada más Tú te quedas en el pasto, quieto, mirando Esperando que ellos avancen y no van a avanzar Van a buscar a mí, nada más Ya no se ha pasado eso muchas veces, acuérdate Uy, buena, 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 más ¡Carajos! Ese me viajé esta huevada No sé qué le está pasando como tío A mí me va a buscar... Por eso quería comprarme otro Siento que está como que con un delay un poquito del... Los DPI DPI? O sea... ¡Ah, shit! Digo, van a venir por mí, nada más Están que vienen por mí Ya, pégale, pégale Me metieron en esto ¡Se muere! ¡No! ¡Ay, nos robaron primera sangre, nos robaron primera sangre! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Está bien! Nos robaron primera sangre La S, George La S ¡Está bien igualada la mecha ahorita, pero... ¡Te curo! Con lo que tú curas ¿Pero el poder de quién? ¡Ay, George! ¡Ay, George, ven! ¡Está mal! ¿Por qué no te lanzó la Q? ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Ah, y engancharon dos al mid! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Confía en ti ¿Sabes que Flamengo nos va bien, no? ¡Inutiles! ¡Warts! ¡Warts! ¡Y casi se muere! ¡No te mueras! ¡Por favor! Men ¡Uff! ¡Casi se muere! ¿Pero se ve el enlace? ¿Pero no se ve el enlace? ¡Ay, sé! ¡Muy bien! ¡Más 10 B! ¡Bien B! ¡Bien B! Bueno, esto lo tendríamos que carrera ¡Esperate! El Jax estaba por acá, así que... ¡Voy a guardar! ¡Voy a... por favor! ¡No muero! Vamos a morir, George ¡Hemos carrera peores! ¡Tengo un ping! ¡Tengo un ping! ¡Jajaja! ¡Te mueras, men! ¡Te muerto, men! ¡Cuidado con Jaxxon! ¡Ah, está en mid! Olvídalo Déjame farmear más Tranqui, tranqui ¡Ah, de verdad se cambiaron! ¿Ves? Lee Black Top y Girelia Meath ¡Jajaja! ¡Tutututu! ¡Decentemente es un verboid! ¡Yo me voy a sacar Spadum! ¿Ya tienen esos logros suficientes? ¡Sí, sí, sí! ¡Que no venga, que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Nos fuimos! ¡Bueno! ¡No se vieron en cuenta! ¿Tienes ulti? ¡Tienes ulti! ¡Ah, no! ¡No tengo ulti! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Puta! ¡Mare! ¡Mata a la Irelia! ¡Bien, bien, bien! ¡Mata a el Twisted Fate! ¡Mata a la Rafa! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No! ¡Le dan kill al ADC! ¡Ah, madre! Necesitamos jugar un poco más agresivos Sí, ¿un poco? Para poder matar a alguien O a alguien Ahorita matamos a alguien, tranquilo O sea, el Din ya tiene una kill Pero con la que tiene de kill me igual a la de farm Digamos Metafóricamente hablando ¡Ay, carajos! ¡No! ¡No! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ya se murió! ¡Ya! ¡Bueno, bueno! Y encima, lo que me me jod es que la vi hacía pues ¿No? Perdí por miedo a ese Men, no he visto cómo juega este Draven Vamos a darle un poco de push Que le hicimos Primero dejé que te peguen a ti Me enflashé, cáguete Ahorita nos cae el Jackson ¿No vas a confiar? Y luego dije yaaa ¡Me meto con todo! Y esto ni a todo Me metí el exhaust al GIMP para que no pegue nada Jack está ahí en mid Y Irelia puta Nos tumbamos Nos tumbamos ¡Ay Dios, Irelia! Malta sea ¿Qué tienes Irelia? Se muere Se muere ¡Vamos! 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 Ven, ven ¡Ay Dios, Dios, Dios! ¿Cuántas huevas tiene esa? ¡Dios! ¡Patrás, patrás, patrás! ¡Vente hacia! ¡Vente hacia! Espérate Voy a base, espérate ¡Por eso! ¡Vente para atrás! Voy a ver quién toca el timbro ¡Vente, vente, vente! Te voy a ir a base Solo que le pego mi ulti ¡Ahhh! Tuvo que meter ulti Jaja Men, lo que quito mi ulti, viste A los dos Check a Drake Imaginaba que están ahí ¡Vámonos! ¡Que se debe hacer con todo Jax! ¡Vanos para atrás! ¡Eta sabia ya! ¡Oigan! ¡Que si ya es lo reviento! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Puta! Tienes que... ¡Levación! 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 ¡Ale! ¡Y tres! ¡A su madre! ¡Top! ¡Corre! 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 ¡Ale, Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡A este! ¡Ven! ¿Qué le hace pegando al support? ¡Dios! ¡Buena! ¡A este! ¡A este! ¡Que pega más! ¡Dios! ¡A cualquiera! ¡Bien! 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 ¡Le dan penda! ¡Le dan penda! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dios mío! ¡Esta gente! ¡Ah! Ya se murieron! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buena! 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 ¡Sigue! 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 ¡Dios! ¡Ha sido un milagro que estos jugadores han hecho una buena jugada decente! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si! ¡Si! ¡Ya te he dicho! ¡Si! ¡Si! ¡Hola! ¡Si! 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 ¡Ya te he dicho! ¡Cuando se nos flameamos! ¡Olan cosas increíbles! ¿Qué fue expirminio? ¡Si! ¡Fue expirminio! ¡Ya! ¡Fue expirminio! ¡Por eso me quedé Big! ¡Mien! ¡No están! ¿Me quedes recomendable de comprar Wards? ¡Oh! Regres a... ¡Vve ya sabía! ¡Te guardé ahí! ¡Ah... ¡Que para atrás! ¡Que para allá! ¡Siga! Pinta y acce! ¡Ah! Pink ¿Vos mid? habla ya vamos oh se le bajo, no, no no, 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 no una ulti, una ulti, una ulti, dios, dios hija de f*** hay que meter otra carrera como la vez pasada osea estamos dos iguales estamos jugando bien como equipo ay dios esto se gane lo que me preocupaba era la vi que metí a esas flameas, sus flameas locas sigue 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 va a sacar el stati de primera palmea ese nos vamos george, voy a sacar mi stati de primera uy, jax, jax, jax oh su madre lo que pega lo que pega oh la verga jajaj jajaj 2k de pedo, tienen un asco esa gente no, no, no jajaj adios no, no me la roban todos cae ese 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 en bot y no se exterminaban a todos cree que ese teamfight que hicieron en bot no la hacían no estaríamos como ahorita todos nos hemos mantenido no l'hem fedeado no l'hem fedeado ahhh nos cagan juntos, nos cagan juntos y nos cagan juntos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás para atrás no tenemos nada con qué pegar tenemos manada bueno yo no tengo manada no, that's it, para atrás, that's it, that's it, that's it. que venga vi, que venga vi, ahhh ah no tengo manada jure, vale, vale ¡Ay, Dios! ¡George! ¡Epa! ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Ven, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡George! ¡Corre, mierda! ¡Corre, corre! ¡Ah! Tienen un siendo dragón. ¿Quién? Jax. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí está su dragón. Vamos a sacar la mierda a todos. ¡Shhhhh! ¡No! 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 Uno se le tiene que quedar de Superman y quedarse. Uno de ellos se va a quedar. Él. ¡Dios! ¡No! ¡F***! ¡Fuego! 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 ¿Por qué? ¿Por qué sigue la vuelta? Sobre presionado mal el mapa. ¡Está mal! Vamos, vamos, vamos acá. Regresamos en un momento con más... ¡Dios! La tiré a la fila. ¡Ay, no! No me di cuenta de que eso es feita. ¡Madre! Por no ver el mapa. ¡Ay, no! ¡La calpeó! ¡La calpeó! ¡Ay! ¿Por qué arme? ¡No, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se mete? ¡Defenda! ¡Ay, Dios! ¡Está mal! ¡Está bien! Lo apoyé a la de Blank, mamá. ¡Fuego! ¡Dios! Solo uno, solo uno. ¡Para atrás, para atrás! ¡No se posicionan bien y nos caigan! ¡Ay, los minions! Pucha, apuchea, apuchea. Voy, 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 voy... ¡Está cerca! Quédate cerca Tiene 10 segundos, olvídalo, buenísima Se me da la voz, se me da la voz ¿A dónde se tepeó? Arriba consulte Escapa libre, tú eres un crack escapando No, 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 Dios, Dios Dale, dale Sigue, 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 aunque se lo vamos Aunque se lo vamos, aunque se lo vamos Ah, se lo jodí, bueno, bueno A este semi-tanque vi que no aguantas ni mierda Ya, a ver, ¿qué me hago? No, esa vi Oh, pa' qué, te hicieron focos a mí Ah, la miércoles, el ulti de Grapes Pa' como no Jorge, usa tu hueva desde el piso Ya, se va a meter la vi Se va a meter la vi Total, ah no, es la otra Ay, Dios Ahí va, ahí va la vi, va la vi, recién Bien más guerra que se va, ahora Dios Están los calabinen Ven Ay, ahí está, Dios Ay ¿Qué haces? Sí, muérete, muérete No más, muérete, muérete No más Ven, no se va Ah Bueno, 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 bueno Ah, y me la robas, ¿en serio? Qué mierda que no está vi Grande Jhin, grande Ven, no puedo creer lo que hizo y la vi Mientras tanto Yo sé por qué no gana Ranke, puta madre Qué? Qué mala vi, Dios mío Qué hizo? Me ponte Jax a 5 de vida Y no le pega Jax Ah, por eso sí, obviamente Ves una bagosada Tienes un campeón de menos vida acá Yo? Fácil lo hizo porque sabe que le... Fácil, mira, vamos a ver el lado positivo, eh Fácil lo hizo porque Puede pensar Que voy a llevar la base Me refiero a que Puede haber visto que Ya le daba un daño crítico Más grande Al reset fate Y para que no se escape Viendo la posibilidad de que Lo tenías muriéndote un rato más Eh, este cocheque Que me mata, ¿no? Me salió, me salió, me salió Me salió, me salió No, no, evasión, evasión Evasión de mierda Yo simplemente veo que Se equivocó Pero bueno A eso sí No le veo el lado positivo ¡No! ¡Ahí voy! No te regales Ah, Dios Niagor llega a su porquería Que hacen estos idiotas ¿Ganamos o qué? Men Con una vi que se va por alguien Que tiene un nivel Más alto Que uno que tiene ¡Ay, Dios! Te lo revientas, George Ah, no, ya Vete, vete En 12 Oh, voy contigo Voy contigo, voy contigo 8 segundos para ulti Buena, buena Este, aguantar, este, aguantar, este, aguantar Este, aguantar, este, aguantar Está bien loca, men Yo pensé que estabas acá No, digo, con 8 segundos Pero ahí llego ¡Oh! ¿Qué haces? Men, está aquí No te... Es que... Voy por el... Por el jing ¡Ay, Dios! Voy, 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 voy No mueres, no mueres Vete Doble ¿Por qué te crees? Sí, gracias Gracias, George Vayan haciendo eso Voy a romper mi nuevo bot Men, si esa vino se deja de manor Nos va a vender Pero mal ¡Cállate! Dicen si, vete a basura Con razón no ganar rank Porquería bronce En fin Vamos, vamos, vamos Men, si Jax vive Me caga Porque tiene Stump ¡Vete, vete, vete, vete! Corre, 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 corre No nos hagamos acá Viene su... Su Jax y la hace toda Es a V, men ¿Qué es este? La V es mala La V es malísima Y tú, buscándole el lado positivo a la V ¡No hay lado positivo en esa V! Es mal y punto Es mal y punto Es mal y una basura Y punto Perdón el flameo, pero la verdad Es una basura Es una basura Es una basura esa V O sea, me están matando Porque está haciendo KS, men Me ha hecho como 4 KS Yo le quité una Me sentí tan bien Dale Y va 15, 8, 10 Pues 15 Por las curas Ven, George No sé a dónde vas Vamos a armarla con la People Sí, Twizzet Sí, sí, sí Madre No, 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 no No te me sacas No te vas a sacas George A dónde? Ay, no, no Hay que ayudar No, no, no Andá con la gente Andá con la gente Andá con la gente Andá con la gente Y voy, voy, voy Y voy, voy. Y voy, voy, voy Ay, dios ¿Qué están haciendo allá? Armando teamfight cada 2 segundos ¿Sabemos Aguante y... No, no, no No, no, no Me hace aguantar carajos con una, con un heal Bueno, bueno Si tu no la curabas y es donde le metía ese heal Se moría Así que bueno no es Nexo No, huevón, paro, vamos a hacer ahorita El tiempo que nos queda 20 segundos Hay que esperar los minions, no, no vi Qué hambrienta Lo mató Todos están muertos Vi acá, vi acá Vi, vi, ¿por qué te vas? ¿Qué haces, vi? Dios Hay que tumbar la otra línea Y Yaxa que también dice que se tumba la otra Vamos, vamos, vamos Dios, lo desaparecí Lo desaparecí, lo desaparecí No, no, no quiero jugar con esta No quiero jugar con esta, vi, es una basura Y con Irelia, ¿no? Irelia si te la paso Ay, ay, ay No nos quedamos más tiempo Y se queda Ay Dios Vete, vete, vete Corre, 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 corre Yaxa que estira todo Oh, Yaxx Aguante, aguante, aguante Vamos, vamos, vamos Avance, men, avance No, no El Yaxx Oye, ¿por qué nadie va a base? Jajaja Men, ¿por qué nadie va a base? Oye, report vi De verdad Report vi Dale, dale, dale Men, report vi De verdad Que bestia esa vi Dios mío Se murió Ah, nos tumbaron una torre Ya ganamos Ya ganen, ganen De una vez Ganen, de una vez Dios mío, este team de mierda Dios mío, el tipo es manco que viste en mi puta vida Pero ganamos Ay, Dios mío Me siento un asco Me puede ser más malo porque Yo bloqueo esa vi Lo va a bloquear esta vi, men Hemos ganado Hemos ganado igualados Pero en una basura la vi Basura es poco Dios Hay que buscar la da positiva Intendo ser buena gente Intendo ser buena gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!